¡Suscríbete al canal! ¿Sabes lo contentos que estuvimos? Nada. Fueron unos días maravillosos. ¿Qué pasa? ¿No te da gusto? Sí, pero lamento recibirte con malas noticias. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas, hija, pero lo que acabo de descubrir creo que es lo que más te va a afectar. Una de las muchachas encontró esto cuando hacía limpieza en el cuarto de Belinda. Eso es... Sí, es una prueba de embarazo. Y salió positiva. Belinda... ¿Está embarazada? Es lo que parece. Dios mío. ¿Nanita, dónde está ella? Salió hace un rato. ¿Qué otras malas nuevas vas a darme? Patricia. Patricia desapareció el día que te fuiste. Hoy, muy temprano, el padre amado se llevó a los niños a la iglesia. Van a quedarse con él porque Ramiro no podía cuidarlos. Ay, no, no. Me voy dos días y mira todo lo que pasa. Todos pensamos que Gerardo tuvo algo que ver con la desaparición de Patty, pero yo fui a hablar con él. Y él insiste en que no sabe nada. Lo cual dudo. Claro. Nanita, ¿qué vamos a hacer si Belinda está embarazada? Imagínate la que se armaría. Yo no quiero ni pensarlo. Ya acabaron las malas nuevas. O hay más. Tal vez sería mejor que no le dijeras nada a Belinda, Valeria. Ya ves cómo es. No, Nana. Imagínate cómo se ha de estar sintiendo. En esos momentos necesita sentirse apoyada. ¿Y quién mejor que yo para estar a su lado? Para protegerla. Valeria, si esperas que Belinda te acepte... Yo sé. Yo sé qué es lo que se siente en esas circunstancias. Y conociéndola, es capaz de cometer una locura. Yo no quiero que haga algo de lo que después se pueda arrepentir. ¿Crees que sería capaz de abortar? Sí. No hay que anticiparse hasta no hablar con ella. Aunque solo estamos especulando. Nana, esa prueba de embarazo no salió del aire. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te noto preocupada? ¿Tuviste algún problema? Muchos. Ya te lo había dicho. Aquí siempre se encargan de darme la bienvenida a la realidad. ¿Qué pasó? Muchas cosas. Que luego te voy a explicar con calma. Te haría venir para que tomaras posesión oficial de tu nueva oficina. Pero tengo que irme a arreglar unas cosas que no pueden esperar. ¿Yo te puedo ayudar en algo? Luego hablamos, sí. Tenemos muchas cosas que planear. Ya quiero que nuestro negocio empiece a producir. Y aunque te dejé en tu casa hace un par de horas, ya te estoy extrañando. Yo también. Más de lo que te puedas imaginar. Miguel no está. Son horas de trabajo. ¿O no lo sabías? No lo vengo a buscar a él, sino a ti. Desgraciado. ¿Qué pasó con Patricia? Vas a decírmelo. ¡Este sería lo último que hagas en tu vida! ¡Vete al diablo! Yo a ti no tengo por qué darte explicaciones de nada. ¡Lárgate y déjame en paz! Le echo a Inmigración a ver cómo te va por andar contratando ilegales. ¿Le hiciste algo a Patricia? No te la vas a acabar. No me das miedo, Valeria. Ya no soy empleado del rancho de tu papá. Y no voy a tenerte consideraciones. Voy a investigar, Gerardo. Y voy a descubrir la verdad. No creas que esto se va a quedar así. Por más que trates, no vas a quitarme el sueño. Marimacho. Sí. En eso sí tienes razón, fíjate. Soy mucho más hombre que tú. Bueno... ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Párate! Déjame. ¿Qué? ¡Párate! 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 Bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿Estás loca o qué? ¿Por qué no te paraste? Porque no quise. Te estuve llamando por el celular y no contestabas. Estoy ocupada. Además, no me interesa hablar contigo. Necesitamos hablar ya. Mira, Valeria, muévete. ¡Mueve tu coche! Porque si no, lo choco y no respondo. ¿Qué? No estoy jugando. No estoy jugando yo tampoco, Belinda. ¿Estás embarazada? Respóndeme. ¿Y ahora de dónde sacaste eso? ¿Eso es una estupidez? En el bote de basura de tu cuarto se encontró una prueba de embarazo, Belinda. Ay, ya no tiene caso que trates a engañarme. Si no querías que se supiera, debiste haber sido mucho más cuidadosa, ¿no crees? ¿Por qué tú ni siquiera estabas aquí? Fue la nana, ¿verdad? Claro que fue la nana. Ay, pero es que se ha convertido en una pesadilla. No lo sabes, me las va a pagar. Estamos preocupados por ti. Sí, pues no veo por qué. Belinda, lo único que quiero es ayudarte. Yo sé cómo se siente. ¿Sabes? Sí. Ay, Valeria, no sea ridícula. ¿Qué me vas a decir tú de la experiencia de la maternidad, eh? A ver, habla. Creo que ya llegó el momento de que hablemos con la verdad. Estamos preocupados por ti. Ah, sí, pues no veo por qué. Belinda, lo único que quiero es ayudarte. Yo sé cómo se siente. ¿Sabes? Sí. Ay, Valeria, no sea ridícula. ¿Qué me vas a decir tú de la experiencia de la maternidad, eh? A ver, habla. Creo que ya llegó el momento de que hablemos con la verdad. Ay, Valeria, por favor, no vayas a empezar, ¿sí? Mira, lo quieres saber, está bien. Yo no fui la que se hizo esa prueba. Fue Daniela. Daniela es la que está embarazada. Elena, dime la verdad. ¿Qué es eso? Ay, yo no podría estar embarazada porque nunca lo he hecho con nadie. Yo no soy de las que se va el fin de semana con el novio. ¿Sabes qué? Deberías de fijarte en lo que haces tú antes de estar preocupándote por lo que hacen los demás. Si Daniela necesita de mi ayuda, no dejes en llamarme, por favor. ¿A qué? Ahora te convertiste en hermana de la caridad, ¿no? Mira, Valeria, nada más, por favor, no te metas, ¿sí? No quiero que se haga un chisme de esto. Ya la pobrecita Daniela tiene suficientes problemas en su casa. Bueno, ya contenta, aclarado. Ahora muévete, ¿sí? No nos vamos a quedar todo el día hablando de esto. Dale. ¿O qué van a hacer? Ni idea. Solo Dios sabe si la pobrecita está viva. Estas cosas me sacan de quicio, Francisco. No tolero la injusticia. ¿Si hay algo que yo pueda ayudar? No hay nada que hacer. Más que esperar. Por un momento pensé que tenías problemas con tu familia. Hubo de todo un poco. Por un momento sentí que se venía encima toda una tragedia en mi casa. Pero afortunadamente fue falsa alarma. Si no me explicas, no sé de qué me estás hablando. No, no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Ya pasó. ¿Fábrica podría elaborar vinos de, no sé, de producción limitada? Tenemos dos que son mi orgullo. ¿Ah, sí? Pero no son de una producción limitada, sino limitadísima. Nunca los he vendido. Los guardo solamente para ocasiones especiales. ¿Y qué tal si los probamos esta noche? Francisco. Aquí en el pueblo, créeme que eso nos traería problemas. Ay, sí, eso va a ser difícil. La verdad que en tu casa o en la mía, imposible. ¿Me podría rentar un cuartito en un hotel? El pueblo es muy pequeño, Francisco. y la gente tarde o temprano, tú sabes. Empezaría a hablar. ¿Y eso te molesta? No. Más me preocuparía estar contigo solo los fines de semana que nos podamos escapar. Entonces, ¿quiere decir que sí? Nos sacamos por precipitadas. Daniela es la que está embarazada. El hijo seguramente es el hermano de Abe. Ay, imagínate la de problemas que se le vienen encima, pobre muchacha. Voy a hablar con ella y ofrecerle mi ayuda. Casi no la conoces, hija. Es mejor que no te metas. Necesita que alguien la apoye. Don Carlos y Doña Zoraida van a pegarle en el vito al cielo. pero si tú no eres ni amiga ni pariente de ellos. Tú no tienes vela en ese entierro, Valeria. Sí, tienes razón. Al menos por el lado de Belinda podemos estar tranquilas. Bueno, quién sabe, el día menos pensado quizás nos sale con una sorpresa todavía peor. Ya tener que hablar con Paquito largo y tendido. Eso de que te haya llevado de fin de semana como si fueras una teibolera. Por favor. Las teiboleras, como dices, cobran. Y yo me fui de gratis. Muy bien, sigues aprendiendo, muy bien. ¿Y dime, ¿se divirtieron? Mucho. Pero eso no creo que sea algo que te interese. Espero que sus intenciones sean serias. No pierdo las esperanzas de entregarte de blanco en un altar. Te molesta mucho saber que soy feliz, ¿verdad? ¿Por qué piensas eso, mi vida? Al contrario. No, mi amor. Lo que más deseo en este mundo es que formes tu familia para que me dejes tranquilo. Cásate con él y convéncelo de que me venda el rancho. Papá. Y después váyanse a donde quiera. Pero lejos, 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 lejos de aquí. No es mucho lo que pido, ¿o sí? ¿Algo más? Sí. Una sola cosa. Prométeme que de vez en cuando me vas a mandar una postal. Un día dices una cosa y otro día otra. Por fin. ¿Quieres robarle el rancho a Francisco o comprárselo? Quiero que sea mío. ¿Cómo es lo de menos? Si te casas con él, el dinero que le dé también sería tuyo. Y todo queda en familia, ¿no? No está en mis planes irme del pueblo, papá. Es demasiado pequeño para ti y para mí juntos, hija. Además, no te iría sola. Yo me encargaría de que Belinda se fuera contigo. Ya es mayor de edad. ¿Cómo obligarla? Eso déjamelo a mí. ¿Por qué tanto interés en que me vaya? Cría cuervos y te sacarán los ojos, hijita. No quiero que se ocupe ese dicho. Además, también tengo derecho a formar una familia. Jorge y tú fueron los anti-hijos. Pero la tercera es la vencida. Lleva siendo hora de que yo busque una candidata para que ocupe el lugar de tu madre. ¿No se te ocurre de alguien, mi hijita? Para mí.